Objetivo localizado. Eliminad el objeto. Objetivo localizado. La bomba se ha colocado. Asegurad el sector B. Misión fallida. El objetivo no ha sido destruido. Objetivo localizado. Eliminad el objeto. ¡Lanzo la granada! ¡De nada va! ¡De nada va! Misión fallida. Nuestras unidades han sido eliminadas. Objetivo localizado. Eliminad el objeto. ¡Lanzo la granada! La bomba se ha colocado. Asegurad el sector A. Enemigo eliminado. ¡Estoy cargando! ¡Cúbreme! ¡Estoy cargando! Misión completada. El objetivo ha sido destruido. Objetivo localizado. Eliminad el objeto. ¡Lanzo la granada! ¡Lanzo la granada! ¡De nada! ¡De nada va! ¡Lanzo la granada! ¡Lanzo la granada! ¡De nada! ¡En�e! ¡De nada! La bomba se ha colocado. Asegurad el sector A. ¡Lanza la granada! Misión cumplida. Se ha eliminado a todos los enemigos. Objetivo localizado. Eliminad el objeto. ¡Lanza la granada! ¡Lanza la granada! ¡Lanza la granada! ¡Granada va! ¡Lanza la granada! ¡Granada va! ¡Lanza la granada! ¡Cúbreme! ¡Estoy cargando! La bomba se ha colocado. ¡Asegurad el sector A! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Se ha eliminado a todos los enemigos! ¡Espersona! ¡Enemigo localizado! ¡Evidad que coloquen la bomba! De nada va De nada va De nada va De nada va Misión cumplida Se ha eliminado a todos los enemigos Enemigo localizado Evitad que coloquen la bomba Lanzo la granada De nada va De nada va De nada Cargando La bomba enemiga ha sido activada Desmanteladla Granada va Lanzo la granada Cúbreme estoy cargando Gracias por ver el video